Pregunta final Todo final es igual. Nadie es capaz de escapar a los remates, a las despedidas, ni a los quizás mañana. Este poemario aquí termina con la satisfacción entera. Mi vida, gimnasia cerebral cumplida. Mis musas satisfechas están. Mi corazón rebosa de amor y sexo. En estas letras he consagrado su estela de luz en mi ser. Una a una sus huellas han desfilado. Sus curvas y sus cuevas se han proyectado. Sus palabras me han marcado. Todas en mi mente han sembrado. Paz, fuego, vida. Les declaro nuevamente, mi amor, aunque alguna quizás me ha olvidado. Día a día, mi amígdala cerebral repasa a cada una en mí. Refrendo, viven en mí, conmigo. En mis plantas las llevo, en mis huesos, en lo más íntimo de mi ser. Ya lo dije, lo reitero. Les declaro nuevamente, mi amor, sin rencores, sin pretextos, sin cortopisas. Este poemario aquí termina, amores todos. ¿Nos damos otra oportunidad? ¿Nos damos otra oportunidad?